MÚSICA 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 Cuestiona tu riqueza, tu comodidad. Ninguna mujer es ilegal por migrar o por no tener papeles. Reconciamos el miedo de las madres migrantas a que se les retire la custodia de sus niñas por no erjecer la maternidad según el modelo eurocéntrico y el racismo estructural. Exigimos eliminar la segregación y violencia racista en la educación. También el acoso, la violencia y la discriminación de nuestros hijes en las escuelas. Nos levantamos contra la explotación laboral por ser mujeres vulneradas con nuestros derechos laborales básicos que engrandecen la marca España a costa de nuestra explotación. Somos las Kellys y somos las que por milenios hemos cuidado a otros. Somos las indígenas negras, somos las indígenas negras, somos las indígenas negras, somos de donde vengamos. Somos asesinados por el patriarcado en sus monarquías, imperios, gobiernos y estados opresores. Y somos también la memoria de nuestros pueblos, la sabiduría silenciada, la semilla resiliente que entre el ecocidio y el felicidio de nuestro Abyalayala y otros pueblos originarios se abre paso y alza la voz sin miedo por nuestras abuelas, hermanas, nietas, por la defensa de nuestra tierra para decir ¡Basta! ¡Que tu tiempo ya ha terminado patriarcal! ¡Basta! 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 ¡ Y nuestro castigo es la violencia que ya ves, el padre andado es un juez que nos juzga por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves, es femicidio y punida para el asesino. Es la desaparición, es la violación y la culpa no era mía ni donde estaba ni como decía. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como decía. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como decía. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como decía. El violador eres tú. ¡Liolador! El violador eres tú. Sentimos que la lucha que estamos llevando a cabo aquí tiene todavía más sentido cuando vemos que no estamos solas. Que desde Chile hasta Irak, desde Chiapas a Palestina, de Cataluña a todas las partes de Kurdistán y prácticamente en todo el mundo, dentro y fuera de las cárceles, las mujeres, las identidades fuera de la hegemonía para las mujeres. Pero además, aquí el Estado turco y sus grupos yihadistas destruyen el territorio y asesinan y agreden físicamente a todas aquellas que de múltiples maneras defienden y habitan esta tierra. Las mujeres, organizadas de la sociedad, las que van al frente, las madres cuyo trabajo sigue estando invisibilizado. Pero no solo Rusia y Estados Unidos son responsables de ello. Lo son todas las potencias que de alguna manera toman partido en esta guerra contra las mujeres. En esta guerra contra la revolución. La guerra empieza en cada zona del planeta donde se fabrica o se vende armamento. Desde donde se expolia, se apoya, se coloniza, se roban recursos o simplemente se silencia lo que sucede. Por eso os animamos a todas a luchar por la revolución, estéis donde estéis, desde los contextos locales, contra esta y contra todas las opresiones. Sentimos que el momento de las mujeres ha llegado y que todas las luchas por la libertad forman parte de una misma lucha global. Es nuestro momento y queremos abrazar a todas aquellas que también lo sienten así. Mujeres que no dejan ninguna agresión sin respuesta, a las que se organizan en la autodefensa, las que atacan y señalan a los responsables de tanta miseria. Saludamos a todas aquellas que quieren destruir el racismo y las fronteras, a las refugiadas de las guerras, a cualquier mujer explotada, a las que luchan entre rejas, a las que no se conforman, a las que se organizan codo a codo para construir un mundo nuevo, libre de feminicidios, agresiones, abusos. Es desde aquí, desde la lucha, que recuperamos nuestra historia, la que nos han negado o han intentado borrar y nos comprometemos a reescribirla. El patriarcado se alimenta de la competitividad entre mujeres y por eso crear una vida en comunidad basada en la sororidad, solidaridad y gebaltí, que significa compañerismo, también es una necesidad. La necesidad de que la lucha revolucionaria se desarrolle en todas sus formas, se muestra con más fuerza en este lado del planeta, sin embargo, es en todos sus rincones que, contra su violencia, es necesaria la autodefensa por todos los medios, incluida la contraviolencia, como también lo es la organización de toda la sociedad y los cambios profundos en el interior de cada una de nosotros. La lluita es llarga i a vegades difícil, se'n porta companyes, tanyeix la terra de sang de les màrtires, pero es desde esta tierra vermella, desde donde batega el cor de la revolución que se estén por todo el planeta. I és des d'aquí que us abracem, amb la solidaritat rebel a les venes, amb la imatge de les marques de la muntanya a la pell de les guerrilleres, el puny tancat, els braços oberts, el somriu ombra de cara i la pell i el cos en guerra. Per la revolució de totes, ser que estim. Fins la victòria, companyes. ¡Luz anticolonial! ¡Luz anticolonial! ¡Queremos reparación! ¡No integración! ¡Queremos reparación! ¡No integración! ¡Queremos reparación! ¡No integración! ¡Que vuelvan los robados! De marzo apostamos por un feminismo transformador que combata el heteropatriarcado colonial. ¡Gracias!